Yo creo que ha sido un gran inicio del equipo, consiguiendo 7 puntos de 12. Es verdad que incluso en el primer partido podremos haber conseguido un punto, incluso los 3 puntos también, pero yo creo que es un gran inicio, donde aún podemos dar mucho más porque estamos al arranque de la Liga y yo creo que el equipo va a seguir mejorando mucho, pero bueno, muy contentos por este arranque y esperemos seguir así. Pues creo que el equipo sobre todo es competir, creo que en los 4 partidos que hemos jugado hemos competido al 100%, creo que en los 4 partidos hemos podido ganar y yo creo que es una base que es fundamental para nosotros, creo que tenemos que competir cada partido al 100% porque si no estamos al 100% va a ser muy difícil ganar partidos, entonces yo creo que la base es competir y yo creo que en este arranque lo estamos consiguiendo y con la gente nueva que ha venido al equipo que está aportando mucho, nos está ayudando también mucho y yo creo que eso es fundamental. Sí, nosotros sabemos que en Mendy somos muy fuertes, sabemos que es verdad que nos quedamos con ese sabor agridulce contra el Betis, pero bueno, ya se demuestra cada partido lo que es Mendy, que al rival para sacarnos algo tiene que hacerlo muy 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 bien para poder rascar puntos en Mendy y bueno, nosotros somos muy fuertes ahí, sabemos que en nuestra casa, con nuestra afición, que siempre nos da un plus más, pues somos capaces de cualquier cosa y ganar cualquier equipo y yo creo que es fundamental, nosotros al final jugar en Mendy para nosotros siempre es especial, pues por eso, por la afición, por la gente, porque siempre nos da el último empuje y sabemos que somos ahí muy fuertes. Al final son semanas que aunque no haya liga, seguimos trabajando porque al final en 10 días tenemos que volver a competir, encima contra un gran equipo, el español, que sabemos que nos va a poner las cosas muy difíciles y bueno, son semanas que tenemos que preparar las cosas, además con los compañeros que también han llegado últimos nuevos, pues también para que se vayan asentando a lo que es a nosotros, como quiere la idea del míster y bueno, yo creo que eso es una semana también muy importante para ir conociéndonos entre todos y para seguir sumando ese trabajo que el míster nos pide y preparar el partido. Bueno, yo creo que a la afición ya es verdad que tenemos poco de decirlo porque sabemos ya que siempre lo dan todo, es una pasada jugar en Mendy, cuando viajamos fuera siempre hay afición apoyándonos y sabemos que es un punto muy fuerte para nosotros, entonces es verdad que bueno, seguir haciendo como lo están haciendo, que nosotros sentimos siempre su cariño, sabemos que lo dan todo por nosotros y sentimos su apoyo, entonces para nosotros es muy importante y bueno, esperemos que nosotros también pues toda la alegría y todo lo que ellos nos dan, esperemos nosotros dárselo también este año con victorias y bueno, intentar quedar los más arriba en la tabla.